Glow Nails Bar, Isla 7. Descubre la magia de sentirte más bella. Nos especializamos en el cuidado y belleza de tus manos y pies, a través de técnicas especializadas de diseño y tratamiento de última generación. Ven y conoce nuestros servicios de gelish, manicure, pedicure, uñas de acrílico y esculturales. Glow Nails Bar, Plaza Dorada, la plaza comercial sin límites.